Hola a todos, mi nombre es Paz de la Cruz y vengo de la Universidad Europea de Madrid. Soy enfermera y les vengo a presentar este trabajo, metodología Hassen, diseño de un programa de intervención para la mejora de la salud emocional, nutricional y física de personal laboral. La salud debe entenderse desde la perspectiva biopsicosocial, es decir, desde el bienestar físico, mental y social. Es necesario generar entonces entornos sociales, como pueden ser los entornos laborales, que fomenten dicho bienestar. Es sabido que la salud tiene que ver en un 60% con el estilo de vida y el ambiente, el 30% con el componente genético y el 10% con la atención del sistema sanitario de salud. También sabemos que hay conductas humanas no favorables para la salud y que se consideran factores de riesgo modificables de las enfermedades no transmisibles. Por lo tanto, una estrategia de intervención conductual podría promover un estilo de vida saludable, actuando como prevención primaria y secundaria para minimizar los datos de prevalencia de estas enfermedades no transmisibles. La universidad, además de ser un centro de trabajo, es un centro educativo y de desarrollo de investigación, con un compromiso de educar para la salud y ser agente activo, promotor de bienestar y calidad de vida para todas las personas que en ella desarrollan sus actividades, bien sean estudiantes o trabajadores. En este contexto se plantea el proyecto HASSEN. Es un programa de intervención en estilos de vida saludables que fomentan la adherencia de dichos hábitos saludables a través de herramientas de cambio de conducta en alimentación y en ejercicio, dirigido a los empleados de la propia Universidad Europea de Madrid. Nuestro objetivo, entonces, es describir el diseño y las fases de implementación de un programa de intervención, HASSEN, fundamentado en la creación de hábitos de estilo de vida saludables a nivel psico-nutricional, de ejercicio físico y niveles de motivación al cambio para trabajadores de la Universidad Europea de Madrid, involucrando a los alumnos como dinamizadores de este cambio. HASSEN es un programa con acompañamiento experto y creado para cambiar hábitos de vida. Las áreas en las que se trabaja es en psico-nutrición, estilos de vida activo y motivación para cambiar hábitos. La metodología que se utiliza es cuantitativa y cualitativa y se realizan tanto estudios descriptivos, cuasi-experimentales y análisis cualitativos. Cada edición de HASSEN de 12 meses, la población proviene de un muestreo no probabilístico por conveniencia del servicio médico de la Universidad Europea de Madrid y es n dependiente del número de alumnos del grado de actividad física y deporte, que cumplen diferentes criterios, tanto de inclusión como de exclusión. Los de inclusión es ser personal en edad laboral de la universidad, no cumplir con las recomendaciones de ejercicio físico de la OMS según el cuestionario YIPAC, estar en fase de contemplación según el URICA y no tener buenos hábitos de alimentación según el cuestionario MEDAS. Dentro de los criterios de exclusión es tener enfermedad crónica diagnosticada o daño músculo-esquelético que contraindique la práctica de ejercicio físico. En cuanto a las variables a medir, que además se medirán en las diferentes valoraciones, tanto inicial, intermedio o final del proyecto, que ya veremos más adelante, se medirán el nivel de actividad física, la adherencia a dieta mediterránea, la motivación al cambio, antropometría, composición corporal, biomarcadores, variables de estilo de vida y variables psicológicas. A su derecha tienen los instrumentos que se utilizan para cada una de las variables. La selección de participantes voluntarios se realiza convocándoles a una reunión informativa a los empleados que estén interesados. A estos empleados se les pasa unos cuestionarios relacionados con los criterios de inclusión y de los que pasan esos criterios de inclusión se seleccionan los participantes que firman el compromiso y consentimiento informado. La selección de asesores del programa de intervención se hará en las clases del máster en trastornos de conducta alimentaria y obesidad para los asesores psiconutricionales y en las clases del grado en ciencias de actividad física y deporte para los asesores de actividad física. En el desarrollo de la intervención se trabaja con un equipo multidisciplinar, como muestra la diapositiva, con empleados de las diferentes áreas de medicina, enfermería, actividad física, nutrición, psicología, TIC, comunicación, formación, medios audiovisuales, prevención y medioambiente. Bueno, pues todos ellos trabajando para el desarrollo del programa. En este gráfico se les muestra las diferentes fases del programa de intervención, que son tres que vamos a ver más adelante. El programa HASEN de hábitos saludables en psiconutrición y ejercicio tiene una duración de 12 meses. La fase 1, que son tres meses, comienza con una valoración inicial de los participantes. Posteriormente visualizan 12 píldoras sobre estilo de vida, una a la semana, y continúan con ocho talleres presenciales que tratan de conducta alimentaria y gestión emocional. Se suceden uno a la semana y están facilitados por profesionales, por los alumnos de la psicología, nutrición y enfermería del máster en obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. Cuando finalizan esta fase 1, comienzan la siguiente, que dura también tres meses, donde se desarrolla el programa de ejercicio físico. Cada participante se le asigna dos estudiantes entrenadores del grado de Ciencias de Actividad Física y Deporte y están supervisados por el profesorado de la materia. Finalizan esta fase con las valoraciones intermedias para comprobar los efectos realmente del programa. Posteriormente, pasan a la fase 3, que son seis meses, donde no tienen ningún tipo de intervención y se les deja que ellos continúen con sus hábitos. Y al finalizar de dicha fase, se hacen las valoraciones finales para comprobar la adherencia a los hábitos saludables. Como hemos visto anteriormente, estas serían las 12 píldoras que los participantes visualizarían con una cadencia de una a la semana y que tratan de educación en hábitos saludables. Y que, como pueden ver, tratan sobre la motivación al cambio, sobre el ritmo circadiano, sobre temas de alimentación y ejercicio. En la fase de talleres, de los ocho talleres psico-nutricionales, se tratan temas de gestión emocional y de conducta alimentaria. Y aquí son, pues, de los ocho talleres, que con una cadencia de uno a la semana, pues, se tratan dentro de la gestión emocional, como pueden ver, pues, cosas relacionadas con objetivos SMART, emociones, su imagen corporal, los tipos de hambre, para tratar el hambre emocional, valores personales, etcétera. Y en cuanto a conducta alimentaria, pues, nos centramos, sobre todo, en eso, en la conducta. En la toma de conciencia, en la planificación del menú, en saber diferenciar, pues, tipos de alimentos, lista de la compra, etcétera. En la fase 2 y después de los talleres psico-nutricionales, comienzan con las sesiones de ejercicio físico, con dos sesiones a la semana, durante seis semanas, y facilitadas por los estudiantes del grado de Ciencias de Actividad Física y Deporte. Se trabajará tanto ejercicio cardiorrespiratorio como ejercicio de fuerza. El objetivo de HACEN, como habíamos visto, es promover hábitos saludables a nivel psico-nutricional y de estilo de vida activo en empleados de la universidad, e influir en la reducción del riesgo de enfermedades no transmisibles. La metodología de intervención, a través de herramientas de cambio de conducta, en las áreas que hemos dicho, psico-nutrición y ejercicio, fomentando la adherencia a dichos hábitos, y con la participación de los estudiantes dinamizadores de la motivación al cambio, tendrá un efecto de mejora en el estilo de vida, que se podrá ver reflejado en un beneficio para la empresa, la Universidad Europea de Madrid, en la productividad de sus trabajadores y en un aprendizaje experiencial para los alumnos. La sostenibilidad en el tiempo de HACEN y su carácter multidisciplinar, colaborando en servicio médico de empresa con todas las áreas que habíamos visto, tanto de enfermería, medicina, comunicación, etcétera, y también profesionales docentes, aporta un valor añadido, pudiendo evaluarse su costo-efectividad en futuras ediciones. Como fortaleza, se destacan las contribuciones científico-técnicas por edición, ya que se realizan trabajos fin de grado y fin de máster y tesis, y los beneficios para el avance del conocimiento y la tecnología, así como los resultados de la propia intervención con los participantes. Gracias por su atención.